Ok, ok, muy buenas a todos una vez más y bienvenidos a otra onda de ser lo mío misterioso, esta vez tenemos aquí la winner's semi-final, tenemos a Alejo contra Diego Armando, hoy día van a jugar 3 juegos, o bueno, hasta 3 juegos, ya que es un best of 3, el primer juego es Maul Mania, yo soy Jim y hoy conmigo en el comentario tengo a Diego Lazo, hola Diego. Hola, hola, ya aquí encantados de ver este, encantado de ver este, bueno iba a decir final de winners, semi-final de winners, o semi-finals como lo prefieren decir, que ya vamos esperando hace mucho, de hecho hace rato estaban ellos todos, y el primer juego que vamos a tener en pantalla es Maul Mania. Bueno, aquí los letreros yo sí decir que no, no ayudan mucho siempre. Bien, eh, ¿de qué trata esto? Vale, Maul Mania, es un juego, eh, sencillito en el que eres un topo y que vas a tratar de avanzar por, eh, un mapa, eh, a través de un mapa para llegar al objetivo. Ah, ya entiendo. Y bueno, lo bueno es que el topo, pues, puede excavar, y puede, y utilizarlo de excavar para llegar avanzando por las alas. Lo entiendo ya. Ahora, eh, se empiezan a añadir alguna mecánica, o sea, aquí, por ejemplo, empiezan estas, estas pelotas que hay que mover para que no nos estorben, ya que, eh, como pueden notar hay algunos pisos que están un poco raros, y es que no nos va a dejar avanzar por estos lados. Ahí está, ahí acaban de descubrir la mecánica de que pueden tomar la bola negra, bueno, tirarla hacia atrás. Y vengan a ser por debajo. Está, muy intuitivo. Ah, mira tú, está bueno este juego, me está gustando. Tranquilo, y luego mejorarás aún más. Vas a ver, tiene un montón de power-ups y todo esto. El juego me parece bastante completo y muy merecido de esta semifinal, creo yo. Link's Awakening de topos. Recuerda un poco lo que vimos ayer. Cuidado, Alejo. Sí, aquí, ¿qué tienen que hacer encerrar a uno de los enemigos? ¿Se cayó el stream de Diego, Armando? Sí. No, el stream sí que, eh, simplemente se ha quitado la transmisión por algún motivo. Seguramente están arreglando el asunto de la cámara, ya que Diego, Armando tiene cámara. Ya, ya, ya volvió, vale. Ah. Ah, bueno, y tenemos los bonitos, eh, las cajas de Crash. Ah, ¿verdad? Las cajas de Crash, de ahora que... Eh, para el mejor de tres, sí. Para los de estos tres. Uf, cuidado que nuestro... Nuestro pequeño tope tiene cuatro cuadritos de vida. Ah, bueno, aquí vamos a descubrir que, eh, las, las bolas ayudan a destruir las paredes. Ah, ya. Entonces tenemos que llevar las bolas negras para destruir esas paredes, ¿ok? ¿Entiendes? Cada vez se va innovando mucho más a medida que van avanzando en cada nivel. Al destruir la última pared ayuda a... Pues este ayuda a que se destruyan incluso todos los enemigos, a pesar de que, pues, es algo innecesario. Es como punta gesta o algo así. Y mira, ya se recuperó vida, Alejo. Sí, está ahí la mecánica. La mecánica de la tienda. Y bueno, aquí también existe una nueva mecánica que se va a introducir, que es básicamente que ahora podemos arrojar objetos. Que ves que el topo empieza como a inflarse un poco. Sí. Eh, puedes agarrar la, la, la bola en la espera y se la puedes arrojar a un enemigo. Ajá. Y bueno, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Eh... Puede ayudar a tirarla hacia abajo o bueno. Es que todo... Perdón, es que me está anticipando otra habilidad. Ahora sí, ¿para qué lo pienso? Arrojar la bomba hacia otro enemigo es algo que se hace después. Ah. Sí, ahora lo único que puedes hacer Es patear Patear las bolas Bueno, Alejo tiene un problema Y es que tiene que reiniciar la sala Sí, tiene que reiniciar Ya que no puede pasar la pelota negra En esos hoyos que hay Tiene que empujar Llegó Armando Que no sé cómo ha pasado por acá abajo La verdad, sin hacer un hoyo antes No ha hecho eso Tiene que no salir por cierto lugar solamente Tiene que salir, eso mismo tiene que ser Ah, pues sí, mira Si puedes arrojar la pelota Se podía hacer desde antes Para investigar mal el juego Entonces Me faltaba todavía Por descubrir mucho más Es que hay un sector en específico Que te enseñan a hacer eso De arrojar la pelota al otro enemigo Por eso es que lo comento Ah Mira que esas Son lechugas, sí Las cabezas Sí, esas Son lechugas ahí Según lo que leía En el cartel que había antes Que al tirar cinco de esas en una Ya te recuperan la vida Te recuperan vida Cuidado Cuidado Sobre todo puede ayudar bastante A obstaculizar el paso A estos enemigos Sí Digo, Armando tiene que resediar Creo Ah, no, mentira No, no, no El puerto es así Por cierto Consiguió un power-up Sí Que esos power-ups Puede acceder a ellos Al Al presionar el start Ahora Veamos si es que Alejandro logra descubrir esto Uf, alcanzó a recibir algo de daño Ahí Digo, Armando Interesante Ojo que Alejandro no consigue Eres de power-up Que estaba ahí abajo Entre que Digo, Armando Sí lo tiene Creo que Digo, Armando Tiene que reiniciar la sala Parece que sí Tiene que reiniciar Mira que Alejo está Está preocupándose De matar a los enemigos acá Está bien O sea Realmente deshacerse De los enemigos No está mal Es un riesgo menos Vamos Sí Creo que Tiene que reiniciar Ah, no, mentira Uf, al hacer el doble El agujero Ahí yo creo que ya tiene Ah, no Ahí sí Sí lo tiene que reiniciar O a lo mejor todavía, ¿no? Todavía lo puede arreglar Todavía lo puede arreglar Si hace un hueco Al lado de la bola Ahí Ahí mismo Y el empujarlo Eso Lo arregló Muy bien Nice Uy Bastante fight head Sí Esta Esta habitación Me cosió un poco Requería ser un poco más fight head Lo gracioso es que no importa donde No importa donde tú escaves Mientras no hagas un hueco No va a afectar A la bola Por cierto Ahí hay otro item Creo que ese item Es una poción que te ayuda a recuperar vida La situación en la que está lejos en estos momentos Yo creo que es Es como para resistir la sal Creo Sí porque Si no estoy mal Si no estoy mal Necesito Llegar la bola De abajo De izquierda Y de izquierda Arriba Creo que Diego Armando También No, no puede Porque tiene Su un hoyo Justo antes de la puerta No, Diego Armando Todavía lo puede hacer Oh No, no Sí todavía lo puede hacer Si todavía lo puede hacer ¿Tiene que ser un backdrop? Ah no Ya no lo puede hacer Ya no lo puede hacer No puede No puede Porque tiene un hoyo justo ahí Ah pero el hoyo está ahí Siempre está ahí Pero el hoyo siempre está ahí El problema es ¿Dónde hizo? ¿Dónde excavó antes? Ah El problema es que excavó Justamente donde estaba ahora mismo parado Fue que excavó ahí Ese es ya un problema Ahí No hay que No hay que excavar ahí entonces Está pensando No dejo que hacer Diego Armando También está pensando que hacer Es que Si no estoy mal Los subterráneos También te dan una pista De cómo Poder avanzar Alejo resetea la sala Diego Armando está pensando ¿Qué hacer? Uy Está a punto de morir Diego Armando Diego Armando tiene que resistir La sala Y ahí murió Dejo Dejo esta Continuo Don't worry Solamente te devuelve La habitación anterior Ya pasada No es tanto No es tanto No es tanto No es básicamente Resetear la sala Básicamente Exacto Tiene que salir Por el mismo agujero Ah bueno El castigo que te da el juego Por cierto Es que Te vuelve a aparecer En la misma sala anterior Pero con uno de vida O sea Con un cuarto de corazón A ver Es mejor que aunque no En todo caso Me preferí tener la mitad Que no tener Que tener uno Estoy pensando En la solución También aquí Ves que el dinosaurio Ah bueno Esto también es una solución Lo que está haciendo Alejo Me parece bastante bien Que tienen que deshacerse Del dinosaurio No Ah Ok Lo estoy dando para atrás Uy Oye Yo vi que le veo a esto Y tienen que luego Salir por el agujero Que ya está excavado No No crear un nuevo agujero Por ese mismo Creo Por ese mismo Ahora Hay un problema Y es que Movió la bola antes Tiene que empujarla Desde arriba Tiene que patear Ahora Inicialmente O Tirarla hacia atrás Eso mismo Eso mismo Y ahora Tiene que arrastrarla Tiene que ser un backdrop Ahora Tiene que matar Y derrotar a este enemigo Es muy importante Ahí está Y ahora A la izquierda Y arriba Tiene que ser un backdrop Hacia atrás Arriba Sí Lo acabo Lo vi Lo veo Lo que tiene que ser ahí Tiene que ser un backdrop Tiene que ser un backdrop Pero Ya tiene la idea Alejo Alejo ya tiene la idea Entonces Diego Armando Está utilizando la mecánica Aquí es para saber Cuando puede salir Del agujero Eso está bastante bien Es bastante útil Ahí está Acabo de utilizar la poción Para recuperarse Derrota a dos enemigos En uno Diego Armando Alejo Logró Solucionar esto Con el backdrop Uy ¿Qué es esto? Esto es como una sala Bonus No 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 es por ahí Uy Hay bastante enemigo aquí ¿Cómo por? Hay que deshacerse Uy Mira Mira ese movimiento Uff Sí Es un poco arriesgado Pero Uff Cuidado Alejo Es rapidito también Había dejado Una especie de stun Lo que había Uy Cuidado Pero mírense Esos dodges ahí Entre medio de dos enemigos Uff Lo jugó bastante bien eso Este juego Tiene un Espirro Muy interesante En el cual Se puede hacer Con glitches O sin glitches Y se juegan De dos maneras Muy distintas Es muy divertido Y es corto el juego Sobre todo Con glitches Claro está Pero es Es un glitch Que no cambia demasiado O sea En cuanto a jugabilidad Este es el primer boss ¿Cierto? Sí Este es el señor canguro ¿Qué? Pues tenemos que evitar Sus ataques Y queremos hacer Que se chuse Los pies Como pueden ver Pega algunos brincos Bastante grandes Entonces tenemos que hacer Que Cagan el chuso Alejo está Eso mismo Voy a decir Tiro a la pelota Porque es la derecha Y no Solo tiene que chuzarse Un par de veces Ahí haciendo un salto A la comadreja El canguro Oh no Diego Armando Se golpea con el Con el canguro Y se muere Ahora Mientras tanto En la pantalla De Alejo Bueno muere Diego Armando Tiene que reiniciar La pelea Contra el canguro Sí Ahí Alejo tenía que lanzar La pelota hacia arriba Ya que cuando Ah pero espérate Ya está roto Sí ya está roto Ya está roto El primer El primer obstáculo No me acordaba de esto Ah sí Bueno El único Puntivo Por el cual Te metería Subterráneamente En este nivel Es porque Vida abajo Y el boss Realmente Se vuelve Es un poco Más repetitivo Más que difícil Uy Es el boss Pero la acaban de pegar Y a ver Tampoco es un boss Como que Que te están disparando De manera Grandísima O como Se nota como Incluso si hubiera Algo de lag Por lo lento Que hace su disparo Y no Es que realmente Su disparo Es así de lento Alejo está intentando No tiene que pegar Ah bueno Puede pegarle Al dios Pablo que está Uff A ver Tenemos que tener La misma situación Es muy difícil No No está No hay situación aquí Bueno Vale Bueno de todos modos Digo Armando Ya está listo Con el primer En el primer mundo Vas al segundo Ahora Solamente le queda Tirar una Tirar la pelota Hacia arriba Alejo Creo que eso es la sala Antes del boss Aquí Alejo Lo que puede hacer Para evitarse Ese daño De ese dinosaurio Es precisamente Escavar Hasta debajo De la bola Bueno detrás De la bola Negra Y ya está Y ahora sí Derrotar al dinosaurio No pero Ahí está Ahí está Intentando pegarle Al dinosaurio Quizás Quiera pegarle Al dino Ok Oh no No Es que Es que se puede Llevar al dinosaurio Y el bloque Por detrás Y es que Recordemos que El bloque Destruye todo Destruye todos Los enemigos No se saca Allí en cuenta Esa mecánica O no Cantante Es un volante Bueno espero que No se escuche ¿Se escuchan? No La nada Mientras tanto Digo Armando Lleva bastante Progreso En el segundo Mundo Alejo Está pegado En este nivel Cuando consigues El mapa De cada mundo Te das cuenta Que Te das cuenta Como realmente Está elaborado Esto Y uno dice Oh interesante Realmente este juego Hay un mapa Bien estructurado Mira Alejo Está en la zona De bonos Ah si Uno puede asomarse Puede asomarse Sin necesidad De que Haya un agujero Uh pues Llego Armando ¿Qué? Se acaba de dar cuenta Que tienen que Retirar primero La bola Para poder Derrotar A los enemigos Para poder Arrojar Esa bola Se hizo daño Tienen que Iniciar la sala Alejo Está intentando A lo del bonus A lo del bonus Lo del bonus Lo del bonus Mira Ahí está Alejo Está siempre Te prometo Te prometo Que no sé De qué va esto Oh vale Este es el juego Del tapo Si Literalmente Es el guacamole Oye Oye Pero ¿Cuántas veces Se pueden golpear? Yo creo que Cuando te golpean Te quitan tiempo Quizás Cabe para caer El granjero Maltrato Mira Me da risa Este minifuego En realidad Es solamente Un bonus Yo creo que No tiene que Pasar por aquí Para poder Para progreso Me imaginaba Que tenía Que insertar El Que había Algo así Como insertar El La lechuga Dentro de los huecos No sé Ya pero La cosa es que La cosa es que El lechuga Tiene que volver Hacia la derecha Si si Esto es un Desvío Y está perdiendo Mucho tiempo Diego Armando Ya descubre La solución De esta sala Ahora Ahora Simplemente Tiene Que deshacerse De esta Ahí está Ahí está Esto se deshace De la pared Para poder posar Diego Armando Perfecto Unos Cuatro Hoyos Tres Dinosaurios Una pelota Que gana Que gana Haciendo La lechuga La verdad No lo sé Yo creo Diego Armando Ya tiene La Ya sabe Que hacer En este juego En realidad Está lejos O él A la sala Donde tiene que ir O sea La solución Que debe hacer No No es muy Complicada O sea Alejo Ya la está Haciendo Solamente Que está Intentando Pegarle Por el otro Lado Para poder Pegar al Dinosaurio Primer Y después Pegarle A esta especie De pared Al menos Tiene Estás haciendo Los enemigos Ya Tiene No tiene Enemigos Ahí Debería De De derrotarlos A todos Es que Creo Que Yo Yo si descubriera Que simple Tengo que destruir La pared Ya se podía Finalizar El nivel Me sentiría Un poco Oh Rayos He perdido Algo de tiempo Uy Lo hago golpear Con una manzana Bueno Al menos Ahora Alejo Tiene progreso Ya Está en el Bot Mientras que Armando Sigue pasando Los niveles Mira Aquí es donde Yo descubrí Que se podía Agarrar Y se podía Tirar Para atrás La bola Porque es que Precisamente Este es el nivel Que Te enseña A uno Te obliga A uno A hacer esto El resto Se podía Pasar Sin eso Quizás sea un poco Más lento Pero De que se puede Se puede Aquí lo que hay que Hacer es Bastante sencillo Y es Como a los Brocolis Ah bueno Por debajo Ese por debajo Ah no Tiene un Power Tiene 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 que Tirar El Brocoli De arriba Ese que está Arriba Está bloqueando Sí Exacto Simplemente Tienen que Mueve Ese Brocoli Y ya Está Mueve Eso Simple Ah mira Me imagino Me imagino que Alejo No tiene que Tarda mucho En descubrir Mecánica Y al hablar Con el anciano Te vuelves a recuperar Toda la vida Está bastante bien Sí Sí Bueno Alejo Se muere Pero al menos Sabe qué hacer Solo que se apresuró Tiene que esperar El salto largo Ahora Alejo No sabe Que si se mete Abajo En la tierra Ahí Viva Ahí nos ven Ambos hoyos Que vemos A la izquierda Y a la derecha En su pantalla Y Armando Está Yo creo que Lleva una ventaja Bastante Considerable Ahora Entramos En terreno De Spikes Que directamente No nos van a dejar Pisar Bien jugado Vamos a partir Armando Seguimos Hacia adelante Está siendo Un poco Impaciente Alejo Está habiendo Varios enemigos Nuevos En este En estos nuevos Mundos En este En este Mundo No Por cierto Este sí es el camino Correcto A pesar de que No se destruyeron Los enemigos El otro Es un camino De vuelta Ahí está Ahí está El canguro Se pincha Ahí En esa En esa espina Sí Aquí ya Lejos Se da Cuenta Cómo Tienen que Combatir El canguro Ah sí La gran diferencia Entre los brócolis Y los apoles También Que hay que Tomar en cuenta Es que si Arrojanse Los brócolis En un agujero Ya se pierden Sí Eso te lo decía Al principio Me acuerdo que Había un cartel Que te lo decía Ahora ¿Será que Tiene que meterse Por debajo Y Procurar De hacer un hoy En un lugar O ahí Sí está bien Hacer hoy Ahí Empujarla Por debajo De hecho Ok Pero espérate No sé Si ese brócolis Está bien Puesto ahí Backdrop No puede hacer Un backdrop Ahí Esa lechuga Ahí está En media Creo que está Mal puesta Tiene que tirarla Hacia atrás Eso mismo ¿Será que si Alejo Mientras tanto Ya derrota El primer boss Debo armando Lo que va a pasar De este cuarto Mira Ahí está Cuánto El mapa Es completado Y todo Te muestra El final Del nivel Las estadísticas Y todo Ah sí Bueno El patrón De estos enemigos Es curioso Cuanto menos Curioso Yo me des Entesaría De uno De uno De los Que están En rotación Es que Estoy tratando De me acordar Cómo hice esto Pero Recuro que Me costó Por eso Tengo buena música Ahí ahora sí Vamos a ver otra cosa En estos momentos Ahora sí Sigamos Ya Diego Armando Ya lo descubrió Acaba de que Diego Armando Ya tiene la solución Alejo está En este mismo mundo 2 Ahora me pregunto Si es que cada vez que estamos a punto de entrar en un boss Se sabe cuándo vamos a entrar en un boss Tirar para atrás No, te sé decir Este, aparecen unos nuevos enemigos Que son como peces globos Y Lo único que tienen es un movimiento RNG Un poco más Este juego tiene como 7 mundos Más o menos Y cada uno aumentando un poco más La dificultad de los puzzles Este Esta parte Quizás traiga un poco Necesitas pensar Un poco más ¿O no? Tenemos espinas ahí Quizás hacer un backdrop Está cerca al final Este es un letrero Que solamente puedes acceder Antes de la habitación final Más o menos Bueno Alejo logra pasar Pero mientras estamos armando Este cuarto se ve bastante pesado El layout Cuidado El mayor inconveniente Con este cuarto Es que Vas a preferir Eliminar a los enemigos Antes de Querer hacer otra cosa Llegaron problemas Este último Ahí fue Ya no hay enemigos en pantalla Sí Ahora Ahora va a ser mucho más fácil Pasar el nivel Y creo que Diego Armando Hace un buen rato Tenía la idea Hacia atrás Ahora tiene que Irse a la otra olla Ya que Estaba entonces Ah pero espérate Ahora tiene que irse a la otra olla Empujarla del otro lado Volver a salir Y después hacer un backdrop Desde el Desde el hoyo de la izquierda Ese mismo Nice Aquí tenemos un refill De vida Aquí está la pantalla De bonus Donde está Diego Armando Esta la estrellita Sí Solo que Creo que lo estoy mirando Y no sé Cómo llegar allá Uy Mira Harías justo viendo el mapa Ya pero ahora Con La poca información Que tiene El mapa Mucho No le va a ayudar Ok No le llega A ningún A ese pez globo No le llega De ninguna manera Es muy difícil Realmente Que el pez globo Te estorbe Es posible Que te pegue Sí pero Es que De que De que es fácil Esquivarlo Puede que sí Eso sí Ahora Hay que tomar en cuenta Que ahí Hay un agujero Antes de caer Creo que Diego Armando Cayó Muy rápidamente En cuenta de ello Y Lo va a remediar Muy fácil Sí Diego Armando Estaba volando Va muy rápido Y Segundo vos Segundo vos El sol Vale Este sol Me tardé un poco En descubrir Cómo se derrotaba Cuidado Cuidado Que cuando Hace el destello Le pegará A todo el mundo Hay que Me imagino Que hay que meterse Abajo de tierra En ese momento Sí Para esquivarlo Sí Y puedes notar Un poco El movimiento Que tiene este enemigo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Cómo crees que se derrota Ah pues ya lo acabo de hacer Never mind Ya GG Ah eso Ya Era sacarlo del mapa Sacarlo del mapa Nada más Yo Yo es que La primera vez pensé Que había que darle Un Determinado Número de golpes Y eso era todo GG 32 27 para Diego Armando Con eso vendría Ganando el primer juego Primer game De este Best of 3 Alejo Alejo estuvo Bastante pegado En ese nivel En específico Al final Bueno Se la lleva Digo Se la lleva Diego Armando Con 32 minutos 27 segundos GG para él 1 a 0 En este Best of 3 Ha estado bien El juego Si estaba bueno El juego Y yo digo El desperrón De este juego Es entretenido De igual manera Porque Quiera Echarle un vistazo Bueno Como El primer El primer El primer juego No vamos a ir A una Intermission Como Como suele decir Como se suele decir Así que No sé No sé Estoy bien Estoy bien Español Vamos a volver Con el próximo Juego Pronto Muchas gracias